Sintonía está más que conocida por nuestros oyentes porque eso quiere decir que entremos los próximos minutos serán minutos de salud con el doctor don Antonio Rodríguez Carrión. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues recordamos que hoy 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una efeméride que se viene celebrando desde el año 1987. ¿Con qué físico memora este día? ¿Qué objetivos persigue? Pues como decíamos, van a ser minutos de salud, no podía ser de otra manera que con el doctor Rodríguez Carrión al cual le damos la bienvenida. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días María José y buenos días. Un placer para mí estar con todo el oyente de Radio Arcos en este día primaveral, fresquito por la mañana, pero después ya calortito al mediodía. Se nota, ¿no? Y nosotros, por supuesto, como siempre agradecerle, no tenemos palabra de agradecimiento por la colaboración que presta con nosotros y es de un día para otro. Le decimos, Antonio, mira qué… Y Antonio, bueno, pues siempre que pueda, que su agenda se lo permita, su tiempo se lo permita, está con nosotros. Así que se lo agradecemos enormemente. Antonio, para hoy hablar de ese tema, de esa efeméride, como bien decíamos, porque, Antonio, gozar de buena salud es importante en todos los niveles y para todo el mundo. Pero sí es verdad que hoy vamos a poner la mirada en la población femenina de todo el mundo, con motivo de estar femenina. Hoy es el día, sí, hoy, como ha dicho María José, Día Internacional de la Salud, para la Salud de las Mujeres, y es muy importante, porque, bueno, estamos en un tiempo de igualdad, o por lo menos que se intenta la igualdad. ¿Por qué discriminar y hacer un día un privilegio, entre comillas, para la mujer? Porque no hablamos también de la salud del hombre, o no ningún día de la salud, porque es el día de la mujer. Bueno, pues, es que es fundamental. Es decir, la salud de la mujer no es igual que la del hombre, en el sentido de que no está igual de cuidada a nivel mundial, en general, no está bien de cuidada. Y, además, que la salud de la mujer tiene unas características propias que la definen y que la diferencian de la salud del hombre. Y, si quiere, María José, pues, comentamos algunos puntos. Sí, por supuesto. Pero, antes de ello, es preguntarle. ¿Esto quiere decir, esto se traduce en que la población femenina somos más vulnerables en cuanto a salud se refiere? Sí, totalmente. Pero no porque lo diga yo, que lo que yo diga no tiene mayor importancia, no mayor relieve, sino que lo dicen autoridades mucho sanitarias y de todo tipo, que están mucho más afundadas que yo. Pero, en fin, que todos vamos a comprender perfectamente. Todos sabemos, o todos queremos, que la igualdad sea un hecho, no solamente en papel, sino que sea un hecho. Pero siempre, dentro de la igualdad entre el hombre y la mujer, hay que distinguir que hay unas características biológicas que nos diferencian. Por ejemplo, el hombre y la mujer participan a la hora de la reproducción. Pero la participación del hombre es aportando la semillita, el seme o el espermatozoide. Y una vez que se lo presta o se lo cede a la mujer, prácticamente se descuida, en general. El hombre sí puede cuidar de su mujer, llevándole alimento, de maíz y punto. Pero lo que es, a partir del momento de la fecundación, es la mujer la que tiene toda la responsabilidad o todo el trabajo, entre comillas, de mantener esta nueva vida en su vientre y después cuidarla cuando el niño nace. Y para ello, la mujer tiene en sus órganos, en su cuerpo, unos órganos específicos, como son, por ejemplo, la mama, que es la que servirá para alimentar al recién nacido en los primeros meses de su vida. Tiene los ovarios, que es el órgano encargado de fabricar y después aportar la célula femenina, que va a quedar fecundada por el espermatozoide. Y tiene también el útero, que es el órgano donde se va a desarrollar el feto. Todos estos órganos que hemos dicho, la mama, el ovario, el útero, hasta la vagina, pues tienen sus propias enfermedades, enfermedades que no tiene el hombre. Y pueden tener enfermedades muy importantes, que ponen en grave riesgo la salud de la mujer y hasta su propia vida, como por ejemplo puede ser un cáncer, ¿no?, de estos órganos. Por tanto, es decir que la mujer y el hombre son iguales en derecho o deben serlo, pero que después en la biología son totalmente diferentes y en ese aspecto la mujer tiene unos factores que le hacen más débil, entre comillas, que el hombre en ese aspecto, ¿no?, de que tiene órganos que son, que se pueden lesionar, se pueden dañar y que el hombre no tiene. Claro. Por eso es importante, ¿no?, el que pueda gozar, no tener buena salud, que no desgraciadamente podemos decir que todos tengan acceso, bueno, pues a una sanidad pública, que puedan tener, bueno, pues el gozar, como decíamos, de una buena salud, porque no en todos los países mujeres, niñas pueden hacerlo, pueden tener un estado de salud óptimo. Efectivamente, ya no solamente por la propia biología o porque la mujer tenga unos órganos que el hombre no tiene, aunque también se puede decir, bueno, el hombre tiene próstata, que la mujer no tiene, el hombre tiene, por ejemplo, vesículas seminales o tiene el pene, que la mujer no tiene, pero sí, pero la patología de estos órganos del hombre, aunque alguna de ellas, por supuesto, puede haber cáncer de próstata y demás, pero en general no tiene la misma trascendencia para la vida o para la salud que es la mujer. Pues es que además de todo esto, como bien dices tú, María José, después está la sociedad. Todas las sociedades no son iguales en el aspecto de respetar o de cuidar la salud de la mujer. Todos sabemos, por ejemplo, como hay países en donde la mujer está como un poco mirada por encima del hombro, pero no solamente ya países de vía de desarrollo, sino que hay estudios que dicen que en países desarrollados hasta la mujer tiene una mayor dificultad para tener en guardar la atención sanitaria que el hombre. Es decir, que es un tema importante, el tema social, pero es que además en el tema religioso, el derecho de la mujer, por ejemplo, a una salud reproductiva y sexual no está contemplada por igual en todas las religiones. Hay religiones que marginan a la mujer, y esto todos lo sabemos, en sus aspectos sexuales y reproductivos. Y, en fin, estos derechos y esta situación de la mujer en su salud, tanto su aspecto biológico, es decir, de su cuerpo, como en el que la sociedad le presta su cuidado de salud, es un factor muy importante. Además hay otras cosas, por ejemplo, enfermedades comunes al hombre y a la mujer, como pueden ser, por ejemplo, los problemas de reuma, la artrosis, la osteoporosis, la fibromialgia, que se da tanto en el hombre y en la mujer, en la mujer se da con más frecuencia, por su biología, por su hormona, en fin, ya lo veremos. Pero hay, por ejemplo, hasta una simple infección de orina, es mucho más frecuente la muerte en el hombre, por su anatomía. Por ejemplo, los trabajos. Hay trabajos que casi se le, aunque lo puede hacer el hombre perfectamente, pero casi se le destina específicamente a la mujer. Por ejemplo, las telis, que se llaman así, ¿no? Sí. Familiarmente, en los hoteles, ¿no? Las señoras o las mujeres que están destinadas a la limpieza. Sí, camareras de piso, camareras de piso, se le llama también. Exactamente, ese es el nombre técnico. Las camareras de piso tienen un trabajo durísimo. Eso lo sabemos todos. Es decir, parece que es simplemente hacer la cama, limpiar, ordenar el baño, y eso es, bueno, toda la ama de casa y los hombres que alguna vez han tenido que hacer esas labores. Saben que terminan con la espalda de esas polvos, el estrés, la ansiedad, el tener que correr. Las cuidadoras de enfermos, la mayoría, la inmensa mayoría son mujeres, aunque también, por supuesto, hay hombres, ¿no? Pero la mayoría son mujeres. Hay profesiones que yo, muchas veces, o las vemos, intervención parece normal. Por ejemplo, simplemente, cuando vemos las empresas de mantecaos, de polvorones y demás, las personas que están de pie en la cinta, haciendo el envase de los polvorones y demás, son mujeres. O los espárragos, o las fresas, la mayoría. Después, por ejemplo, los anticonceptivos, los anticonceptivos, todos prácticamente son para la mujer. Las pastillas son las hormonas, el virus, cualquier tipo de ligadura de trompa. El hombre, a veces, pues, se hace la vasectomía, ¿no? Y todo lo más, ponerte un preservativo. Pero hasta la anticonceptión también se hace a la chaca a la mujer. Y que es decir, del cuidado de los hijos y del cuidado, muchas veces, de las personas mayores. La inmensa mayoría de las personas mayores que están en casa son mujeres las que lo cuidan. Y todo esto repercute en su salud física, su salud emocional y en sus relaciones con la familia, que no tienen tiempo ni de estar un rato con las amigas muchas veces. En fin, esto es una visión general. Sí. ¿Vale a ser si tú quieres abordar algún tema que tenga interés específico? Bueno, pues, serían tantos, Antonio, pero sí, así también a nivel global. ¿Cuál llegan a ser todas las enfermedades? Desde luego, son preocupantes, pero digamos que una con más grado que otra. ¿Qué llegan a preocupar más a las mujeres? Usted que ha estado, bueno, pues, al frente de su consultorio durante tantísimos años como médico de cabecera, médico de familia, cuando han llegado las mujeres que han llegado a preocuparles más de su salud. Pues, es curioso, María José. Es una pregunta muy curiosa y muy interesante. Porque, en fin, si yo hago vista atrás de estos 45 años de ejercicio profesional, una vez en el centro de salud y otra a través de la escuela de salud, tengo relación con muchísimas mujeres por este aspecto. Y lo curioso es que lo que más les preocupa, en general, en general, no es su propia salud, es la salud de los que les rodean, de su familia. Van muchas veces por la salud de sus padres, que lo acompañan, están preocupadas, la salud de su madre, de su padre, de sus hijos, la salud del marido. Y también van, por supuesto, porque tengan azúcar, diabetes o algo. Pero la preocupación, muchas veces la mayor, no es por su propia salud, es por la salud de los demás, de los que les rodean. Es una cosa curiosa, ¿eh? Y eso provoca un trastorno de ansiedad, de estrés, muchas veces, que, ya digo, se pone una reflexionar y uno puede decir, bueno, lo que más le preocupa a la mujer es que vaya a tener un cáncer de mamas, que le preocupa de la fibromialgia, los dolores que tiene continuos, que le han dicho que tiene pérdida de cales en los huesos. Sí, todo eso, por supuesto, pero la preocupación, la mayor en muchas ocasiones, en gran parte de ocasiones, es la salud de las familias. Es curioso y eso es importante para la calidad de vida de las mujeres. Hablando de calidad de vida, de un tiempo para acá también se ha visto, Antonio, el consumo en la mujer del alcohol y el tabaco. ¿Qué nos puede comentar acerca de ello? Que creo que también, creo que el lunes 31 se celebra también el Día Mundial, creo recordar. El Día del Tabaco. Ah, ahí está, el Día Mundial sin Tabaco. Sí, además yo, es un tema, bueno, el tema del tabaco, bueno, en general todos los médicos nos preocupamos por el problema del tabaco, ¿no? Bueno, en fin, yo hice una vez un taller, me impartieron, yo iba como alumno sobre, en fin, para profundizar un poco más sobre el efecto del tabaco y demás. Y entonces pues me llamó mucho la atención porque había aspectos, yo no soy fumador, yo fumé hasta los 18 años que cogí la gripe, está haciendo estudiante de medicina y lo pasé tan mal por la gripe que dejé de fumar. Es decir, fumaba un paquete y yo al día de educado, que además era propio de la juventud, ¿no? Si no fumaba no llegaba a ser hombre, es decir, la hombría se empezaba a los 13, 14 años que empezaba a fumar, ¿no? Y así, para estar delante de las chicas pues tenías que fumar, porque yo no era hombre. Ojo, te faltaba algo. Total, que esa era la vitalidad que había entonces, ¿no? Pues dejé de fumar, me cayó tan mal, me ahogaba tanto, estaba yo solo y no quería llamar ni a mis padres para no asustarles, yo sabía que era gripe, pero lo pasé tan mal que dejé de tabaco. No me molesta el humo del tabaco cuando estoy con alguien, pero tampoco me atrae. Es decir, también el tabaco. Y entonces, pero a raíz de esto, ya empecé yo a ver en este taller los efectos del tabaco. Y sobre todo el tabaco y la mujer. La mujer, como todos sabemos, fuma, muchas de ellas fuman bastante, a veces más que el hombre, sobre toda la juventud, pero esto llevaba un atraso de muchos años respecto al resto de Europa. En Europa se empezó a fumar en la mujer, en fin, ya casi igual que en el hombre después de la guerra mundial. En España, por las circunstancias de la progerra española, el atraso que teníamos, se empezó a fumar. Y actualmente, las chicas, la gente joven, fuman en la misma proporción, quizás más que los chicos, que los varones. Y esto tiene una repercusión enorme, porque el tabaco afecta de diferente manera al hombre que a la mujer. Es decir, hace mucho más daño en la mujer que en el hombre. Y eso, bueno, ¿y eso por qué? Por la fisiología, es decir, por el funcionamiento de los organismos de la mujer. Las hormonas y demás hacen que la nicotina y el artitán afecten mucho más a la mujer que en el hombre. Y, sobre todo, el más daño lo hacen cuando la mujer está embarazada. Porque también, además de afectarle a ella, afecta al niño que lleva en su vientre. Es decir, que el tabaco hoy día es un grave problema sanitario de salud para la mujer. Y está, pues, ya digo, en igualdad o casi superior en su frecuencia que en el hombre, especialmente en las chicas, en la juventud. Y de ello, la gran importancia que hay en una educación para la salud respecto al efecto del tabaquismo en la mujer. No porque sea mujer, sino en sí, sino por los efectos que en ella le hace por su restitución. Claro. ¿Y en cuanto al alcohol, Antonio? Pues el alcohol le pasa lo mismo. Yo me acuerdo que, en fin, yo ya tengo una cierta edad, ya cumplí los 70 a final de año. Y yo me acuerdo que hace 50 años, recuerdo y tanto, las chicas sí podían tomar un cubata o algo, pero no era lo habitual. Los cubatas normalmente los tomábamos los chicos con mayor frecuencia. Pero hoy día todos sabemos que el consumo de alcohol en las chicas, en las jóvenes, es igual que los varones. Igualmente que el tabaco hace mucho más daño en la mujer que en el hombre, debido a su fisiología, a su constitución, no por otro motivo. Así que el alcohol y el tabaco son dos drogas, porque ambas son drogas que hay que tener muy presente en la educación y en la formación de nuestros jóvenes. Enseñarles cuáles son los efectos que pueden tener en su salud el tabaco. Bueno, y por sobre todo, hay igual que el tabaco y el alcohol. Y en la mujer embarazada, por supuesto, tanto el alcohol como el tabaco son iguales de perniciosos para ella y para el niño. El alcohol, por ejemplo, en una mujer embarazada puede provocar en el niño una serie de alteraciones y de malformaciones muy graves, igual que el tabaco. Así que esto hay que conocerlo para que a nuestras chicas, a las chicas, a las jóvenes, pues desde pequeña, pues se les enseñe cuáles son los posibles efectos que pueden tener para su salud. Estas dos sustancias, igual que cualquier otro tipo de droga. Pero digo el alcohol y el tabaco porque son las dos drogas más comunes que tenemos a mano. Bueno, pues enfermedades, como decíamos hoy con la mira puesta en la población femenina, que esto nos quiere decir, Antonio, que en otra ocasión podamos hablar de las enfermedades de los hombres para que no se nos enfaden, ¿no?, los señores. Sí, por supuesto. Ahí los hombres también padecen cierta enfermedad, fundamentalmente la próstata, ¿no? Sí. La próstata es una de ellas, sobre todo a partir de cierta edad, también hay algunos ciertos tipos de cánceres. En fin, pero son menos, son menos importantes, entre comillas, que los cánceres de la mujer. Hay una enfermedad de la mujer, solamente, si te parece, nada más que comentarla, ya lo hablaremos todavía con la extensión, pero que es muy importante, que es la osteoporosis. La osteoporosis es un nombre un poquillo raro, pero que es simplemente cuando alguien dice, me ha dicho el médico, me falta cal en los huesos, que tengo los huesos con poca cal. Bueno, pues precisamente es eso, es así, dicho un poco familiarmente, pero realmente la osteoporosis es una enfermedad en donde los huesos pierden calcio, pierden cal, y se hacen frágiles, se hacen como cristales, y entonces esto, a partir de la menopausia, es decir, a partir de que la mujer ya pierde la regla por la edad, ya sea alrededor de los 45 a 55 años, es la edad general donde llega la menopausia, pues la mujer deja de fabricar una sustancia, una hormona en los ovarios que se llaman estrógenos. Los estrógenos son una sustancia que se fabrican los ovarios durante el periodo fértil de la mujer, fundamentalmente, ¿no? A partir de la menopausia, pues ya se fabrica menos, y entonces estos estrógenos, estas sustancias, favorecen que el calcio esté pegado a los huesos, pero al dejar de fabricarse, pierden cal los huesos, y entonces se hacen frágiles, y es muy frecuente, a partir, por lo tanto ya de los 60, que las fracturas, las roturas de huesos en la mujer por caídas, o por pequeños golpes, sea muy frecuente, y ello afecta muchísimo a la calidad de vida. Una mujer, por ejemplo, de 70 y tantos, 70 años, que se rompe una cadera, o de 80, conforme avanza la edad, tiene menos calcio, y es más fácil la fractura. Una fractura de una cadera, de 80 años, de 70 años, y todavía tiene una esperanza de vida, de 10, 15, 20, 80 años, o de la muñeca, que tan frecuente es, una mujer que se cae en un escalón, se resbala, se apoya las manos y se rompe la muñeca. Eso es un trastorno enorme, y muchas veces no quedan bien del todo, y ya hasta que se muera, ya el resto de su vida, una rotura de cadera, que muchas veces pues se operan y quedan bastante bien, ¿no?, con su prótesis, pero otras veces pues no quedan tan bien, y hasta pueden fallecer, y les deja ya una limitación de calidad de vida, para subir escaleras, si su casa tiene escaleras, para hacer faenas, para andar, es decir, que ya hablaré de otro día, esto es muy propio de las mujeres, ¿eh?, la osteoporosis puede darseño al hombre, por supuesto, pero la mujer, por la falta de estrógeno, de esta hormona que fabrica los ovarios, después de la menopausia, o la fibromialgia, que es mucho más frecuente la mujer, y altera su calidad de vida, y la calidad de vida de los que los rodean, en fin, son cosas propias de las mujeres, que en este día internacional de la salud de la mujer, pues no viene más de recordarlo. Claro. Antonio, referente al tema que nos hablaba de la osteoporosis, se me ha venido a mí a la mente, bueno, pues comentarios así entre las mujeres, ya de una cierta edad, en la que dice, oye, estoy de los huesos, como bien dice usted, me falta calcio, el hecho de tomar leche, ¿esto va a conllevar a que se pueda mejorar los huesos, o no tiene nada que ver, esto de que la leche, el calcio, sáquenos de duda. Bueno, el calcio, hay que tomar calcio, porque es necesario para que pase a los huesos, si no tomamos calcio, los huesos están perdiendo calcio continuamente, continuamente, porque se está renovando, entonces como lo pierde, pues hace falta que le llegue, y llega a través de la comida. ¿Qué comida es la necesaria para aportar el calcio a una mujer para que no le falte? Pues la dieta mediterránea, los frutos secos, las almendras, por ejemplo, tienen mucho calcio, las almendras, las nueces, los frutos secos, en eso está también la verdura, y también necesaria la vitamina D, de Reina Marca, la vitamina D, la vitamina D, que hay que tomarla para que se pueda absorber el calcio, para que el calcio del estómago pase, o del intestino pase a la sangre, esta vitamina D necesita de la luz solar. En España tenemos bastante sol, entonces, bueno, pues en España no tenemos problemas por ese aspecto, la vitamina D la tomamos con los alimentos, y después el sol que nos da en la piel puede hacer que esa vitamina D se active y el calcio se pegue a los huesos. Pues no, resulta que en España, aunque tenemos sol, muchas veces estamos muy cubiertos, lo único que nos da es un poquito en la cara o en las manos, porque muchas veces estamos cubiertos, y en verano, contra las cremas solares, nos ponemos la sombra, muchas veces hay personas mayores que están en verano con la manga hasta la muñeca, entonces, muchas veces, y sobre todo las personas mayores, muchas veces necesitan vitamina D. Es frecuente que las personas mayores de 60 años, a partir de de 60 años, tengan falta de vitamina D. Sí, y la exposición al sol, hemos dicho que debe ser necesaria, pero tampoco más de 10 minutos al día, porque después viene el cáncer de piel. Bueno, entonces, ¿cómo le ponemos niños? Pues en médicos, normalmente, los chequeos que hacen cuando una persona va al centro de salud, ya de cierta edad, para ver cómo está el colesterol, el azúcar, en fin, por lo menos una vez al año, aunque esté uno muy bien, pues hay que hacer un pequeño chequeo. Entonces, también le piden médicos, generalmente, a todas estas personas, después de la menopausia, la vitamina D. Y generalmente, muchos de ellos están bajas. Entonces, hay unas ampollitas que se beben, otras veces en forma de casilla, que llevan ya la vitamina D, porque no es suficiente con la luz solar. Entonces, es cierto, y sobre todo en las mujeres, después de la menopausia. Una vez que han perdido las reglas, pues de vez en cuando, por menos una vez al año, hay que hacerse una análisis de vitamina D, y si no tiene suficiente, hay que ponerla. Hay que tomarlo, a ti no, los huérzos van a seguir, van a tener pérdidas de carcio, que van a procurar, que van a provocar una posible fractura, si tienen una caída el día de mañana. ¿Y referente a lo de la leche, Antonio? La leche es necesaria. Sí. Necesaria porque tiene un buen aporte de vitamina D. Bueno, perdón, de carcio, y muchas de ellas también hay que seguir con vitamina D. Lo vemos en base, rica en carcio y vitamina D. Necesaria la leche o los productos lácteos, queso, el virus, todas esas cosas que tienen derivados de la leche. Muy bien. Antonio, sabemos que a raíz de estas efemérides de las que estamos haciendo hoy referencia, esta misma tarde va a tener usted, va a intervenir en una charla que la han solicitado, la han pedido y usted, bueno, pues como bien hemos comentado más de una ocasión, le gusta participar y colaborar, bueno, pues ha confirmado que la va a realizar una iniciativa del Centro de Educación Permanente Siete Villas de Ubrique y en la que va a hablar precisamente de las enfermedades de ellos, de la mujer, que nos afecta a las mujeres y responder de esas preguntas que seguro, seguro que habrá llegado más de una. Efectivamente. Hace unos días el Centro Educacional de Adultos CEPER Siete Villas de Ubrique se puso en contacto conmigo y me dijo si podía participar en la celebración de este Día Internacional por la Salud de la Mujer, que era el día 28, precisamente hoy. Pues sí, le dije que no tenía ningún problema y entonces pues me pasaron una serie de preguntas o de temas que le interesaban a las mujeres que están en este centro educativo y pues bien, pues tomamos notas. Pero además, como estos serán directos esta tarde, a las cuatro de la tarde, serán directos a través del canal de Facebook, pues entonces a estas preguntas que me dieron se podrán añadir las que en directo me digan. Muchas de ellas van orientadas hacia el tema propio de las mujeres, como son los aspectos reproductivos, por ejemplo, sobre la menopausia, ¿no? Los problemas de la menopausia, del carcio, los problemas que tienen emocionales, también problemas, por ejemplo, como lo de la infección de orina, problemas de reuma, tan propios de las mujeres, como son las artrosis, como es la osteoporosis, como es la ocidomialgia, o síndrome de fatiga crónica, también como son, por ejemplo, los cánceres propios de la mujer, como son cánceres de mama, o los tumores de mama, de niños malignos, los de ovarios, los de útero. Pues bien, todo eso pues esta tarde, en directo, a través de Facebook, poniendo Facebook Ceper Siete Villas, pues quien esté interesado, pues puede entrar en directo y participar. A las cuatro de la tarde hoy, ya digo, simplemente en Facebook, poner Facebook Ceper Siete Villas en Google y pueden participar en estas hablas. Es, ya digo, en directo yo creo que le va a gustar mucho, al fin, a todos los que participen ellas, porque son temas de mucha actualidad y temas que muchas veces en el centro de salud o en la consulta, pues no da tiempo. El médico tiene cinco, seis, siete minutos, depende, ¿no? Y no da tiempo a hacer muchas de estas actividades, así que ahora es el momento de preguntar esas dudas que muchas veces quedan y que es a través de internet. Entramos, preguntamos, unas veces nos lo aclaran, otras veces nos damos información y, en fin, y ahora es el momento, pues ya digo, de hacerlo en directo. Muy bien, pues promete ser bastante interesante esta charla que, bueno, pues de alguna manera hoy hemos hablado un poco de manera reducida porque el tiempo no nos da para mucho más acerca de, bueno, pues las enfermedades relacionadas, las enfermedades que llegan a afectar más a la mujer que al hombre por su fisonomía, como bien nos comentaba Antonio. Pero antes de finalizar, Antonio, si nos gustaría también saber que algo, yo creo que ya está más avanzado acerca de ese documental del que nos hablaban, no recuerdo bien si fue la pasada semana o la anterior, ese documental que se estaba realizando con motivo del aniversario, ¿no?, de especialistas ya 15, 15 años de aquel movimiento. Sí, pues ya está terminado el documental en el que se refleja todo el trabajo hecho por Dubrique durante cinco años, cinco años sin parar y comenzando hace 15 años. Ahora, este año se ha celebrado el quince aniversario en demanda de mejora sanitaria. En concreto era, se pedía en un principio que las especialidades médicas más frecuentes a las que acuden los ubriqueños, que ya todo el mundo, como son medicina interna, traumatología, ginecología y oftalmología, pasan consultas en ubrique externa, aunque fuera un día a la semana, para las primeras consultas, es decir, para saber qué le pasa a usted, cuál es el motivo de por qué viene a consulta y porque después las pruebas complementarias de un TAC, una resonancia, cualquier prueba, una operación, por supuesto hay que ir al hospital, pero para preguntarle la primera vez qué le pasa, desde cuándo, una pequeña exploración, se puede hacer en el centro de salud perfectamente. Y se ahorran los viajes al hospital, que siempre son mucho más caros, tanto para el hospital como para el paciente, aparte de los trastornos, y ubrique en una localidad que está bastante aislada respecto al hospital comarcal de Villa Martín, donde, por ejemplo, para coger el autobús de línea, para ir al médico, hay que levantarse a las cinco y media de la mañana, porque el autobús sale a las seis y como tenga la consulta a las nueve, pues no puede coger otro tipo de autobús, después, a la hora del regreso, ya no llega a las dos o las tres de la tarde, en fin, toda la mañana pediría, para una consulta de diez minutos, qué le pasa a usted, o una revisión, mire usted, la radiografía de su fractura, va bien, siga con lo mismo, mueva usted la mano, vale, ya se puede ir, pues para eso, pues bien, toda la mañana, ¿no? Pero después te añadieron otras demandas, como era la consulta del médico, que fue al menos de diez minutos, mejora en el centro de salud y demás. Y también lo que se pedía, mejora para toda la sierra de Cádiz, como era evitar tener que ir a Jerez para la diálisis, para la quimioterapia, en fin, todas estas cosas se consiguieron, entre otras. Y muchas de estas cosas, pues todavía se pueden hacer mejoras en toda la sierra. Por ejemplo, yo no comprendo cómo en Arco de la Frontera, una localidad más grande, es decir, con más habitantes cubrí que no hay consultas, por ejemplo, de medicina interna o de traumatología, teniendo los habitantes que desplazarse para una consulta que perfectamente se puede hacer ahí, una vez a la semana, cada quince días, dependiendo del número de personas que haya. Y como eso, muchas cosas. Pues ahí está la cosa, en este documental se explican todas las cosas que se hicieron, las pegas que nos pusieron y cómo esas pegas fueron todas derrotadas hasta conseguir nuestros objetivos. Muy bien. Un documental que se puede visualizar, se puede ver, Antonio, ¿y dónde? Sí. Todavía hoy me van a traer la prueba, hoy precisamente, el día 28 de mayo, y la van a publicitar a través de Canal Sierra, y seguramente la primera que enseña de junio, aproximadamente, pues ya se anunciará y ya podrán verla a través de televisión o también la pondrá a través de los canales de YouTube, para que todo el mundo pueda ver cómo un pueblo luchó por una mejor asistencia sanitaria, cómo lo consiguió, la lucha que tuvo, las pegas que le pusieron, y cómo esas pruebas se tumbaron. Y que esto puede ser una referencia para muchas localidades que quieran mejor asistencia sanitaria en su localidad, dentro de las posibilidades y de las características de cada localidad, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues ya comentaremos a nuestros oyentes cuando esté ya disponible ese documental para que podáis, aquellos que hayáis estado también pendientes de esas noticias que íbamos hablando, Antonio. Recuerdo que esta casa, Radio Arco, estuvo también aportando toda esa información y, de alguna manera, entre comillas, ayudando también, aportando su granito de arena para con este movimiento. Efectivamente. Radio Arco tuvo una participación muy activa en este movimiento, igual que todos los medios de comunicación, tanto locales como comarcales, como nacionales, en fin, ya lo veremos. Y gracias a los medios de comunicación, en este caso concreto, por ejemplo, a Radio Arco, se pudo lograr, porque el objetivo de todas las manifestaciones en la calle y todo lo demás era, fundamentalmente, llamar la atención de los medios de comunicación, a los cuales se invitaba y los cuales, gracias a Dios, hicieron una labor enorme e imponderable. Y gracias a ello, las autoridades sanitarias que tenían que poner la solución a este tema, pues se pusieron mano a la obra, porque los medios de comunicación son un arma que tenemos los ciudadanos para llevar nuestra voz muchas veces a quien nos puede o tiene los medios para hacer lo que nosotros necesitamos. Y si no es por los medios de comunicación, muchas veces no es por los medios de comunicación. Así que la labor que hace, ya digo, en este caso Radio Arco, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, en fin, en general, los medios de comunicación es enorme en orden a la democracia y a que la voz del pueblo pueda hacer oídas en todos los ámbitos. Muy bien. Bueno, pues, Antonio, no le quitamos más tiempo que, bueno, me imagino que ya más que preparado tiene el temario de lo que va a hablar este próximo, hoy, en las próximas horas, a partir de las cuatro de la tarde, en esa charla que va a mantener, bueno, pues, a través de, recordamos, de Facebook, que podemos seguir todas aquellas personas que estemos interesados. Lo dicho, no le quitamos más tiempo y, bueno, pues, volvemos a ponernos en contacto en cuanto creamos conveniente, ¿no?, de tratar algún tema interesante. Pues, nada, como siempre, María José, ha sido un placer estar hablando contigo y con todo, y estar en contacto con todos los clientes de Radio Arco. Así que le deseo un fin de semana estupendo y ya estaremos en contacto en la próxima ocasión. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.